El dolor en el estante Nos pilló el dedo y la mano entera Véndete el juego, el fuego y la hoguera Paranoia que respiro en esta sociedad Pillar pistas de lo que vendrá, primordial Nos pilló el dedo y la mano entera Véndete el juego, el fuego y la hoguera Paranoia que respiro en esta sociedad Pillar pistas de lo que vendrá Me atisbo desde la lejanía Como la certeza mía de que no sabemos lo que traba De que la doctrina del mañana está ensayándose Tú rompiéndote para germinar en la otra caranza Yo general, nueva óptica percal, nuevo drama Presiona y acerca del filo Cuídate, cuídales, close to the edge Escribiendo historia Estoy consciente, despierta y contigo en una colmena inserta Faltan cuidados, desierto, poblado, impotente Desierto, desabastecido e ilatente El inminente giro engranándose ¿Quién lo vaticina? ¿Quién lo vaticina esta vez? ¿Quién lo vaticina esta vez? Estoy consciente, despierta y contigo en una colmena inserta Faltan cuidados, desierto, poblado, impotente Desierto, desabastecido e ilatente El inminente giro engranándose ¿Quién lo vaticina? ¿Quién lo vaticina esta vez? ¿Quién lo vaticina esta vez? Como elijo hacerlo yo, siempre dependió de mí Ventanas que abre mi voz y mi duda A verla que va a caer ayuda A medio mudar, a medio mueblar Se me desnuda Quiero escucharme y sentirme segura Sé con quién duermo cada luna Sé que todo tiene un fin, lo sabe cada célula Sé que todo cambia y una apertura Crisis de la humanidad inmatura Repite patrón, era oscura Dura décadas, no veo cura Alternativa Viven tan intenso, la aparicia, una locura El reflejo del ego es una fractura Pero se puede curar, ro roto, ajá Sale del fango la flor de loto Va desbocado, también piloto Las ganas del cambio también las noto, chivato Yo entreto y la mano entera Préndete el juego, el fuego y la hoquera Paranoia que respiro en esta sociedad Pilla piezas de lo que vendrá primordial No estoy yo el dedo y la mano entera Préndete el juego, el fuego y la hoquera Paranoia que respiro en esta sociedad Pilla piezas de lo que vendrá primordial Conecta